Estos días se cumple un año del lanzamiento del plan Cruz Roja Responde, un año complejo de incertidumbres, preocupaciones, carencias, soledad y en general de vulnerabilidad. En Cruz Roja antes incluso de decretarse el estado de alarma ya estábamos trabajando para proteger a las personas más vulnerables ante una crisis que aunque afecta a todas las personas no lo hace de la misma manera. Con el despliegue de nuestras capacidades en este plan integral y con la ayuda de más de 66.000 personas voluntarias hemos llegado a atender a tres millones y medio de personas, constatando una vez más que la mejor respuesta para afrontar una crisis es el compromiso y la solidaridad humana. Y de solidaridad hemos tenido numerosas muestras. Hemos sentido el respaldo a nuestra labor por parte de millones de personas, empresas, de nuestros socios y socias, de referentes sociales, de los medios de comunicación y de las administraciones públicas. A todas ellas quiero dar las gracias porque nos ha permitido llevar a cabo la mayor movilización de recursos en nuestra historia, además de seguir manteniendo la actividad que desarrollamos con las personas de los programas habituales. En algunos casos hemos llegado a multiplicar por cinco nuestras respuestas. La duración de la pandemia requiere un esfuerzo exigente y continuado en el que estamos demostrando una gran flexibilidad y capacidad de innovación para responder a las necesidades de cada momento. Desde la atención a la emergencia social, la respuesta en los rebrotes o la labor de apoyo ante el impacto de la pandemia y la crisis socioeconómica. En este sentido estamos reforzando los programas de empleo y de recualificación de las personas desempleadas para que puedan incorporarse con mayor facilidad a un mercado laboral cada vez más digitalizado y cambiante. Sabemos que queda un camino difícil hasta lograr la recuperación. Buscar la complicidad, las alianzas y el compromiso de toda la sociedad es fundamental para salir de esta situación juntos y sin dejar a nadie atrás. Cruz Roja es una organización de la sociedad y para la sociedad.